Somos ASPROMEC, una asociación formada por firmas punteras del sector metalmecánico que desde su constitución en 2010 busca la mejora de la competitividad del sector del mecanizado y promueve la cooperación entre las empresas que lo componen. Buscamos aportar valor al mercado basándonos en la colaboración y la transmisión de conocimiento. Nuestra plataforma de mecanizadores permite, de modo gratuito, ganar notoriedad y disponer de oportunidades de negocio. ASPROMEC ha realizado el Informe Aviva, única radiografía profunda del sector. A través de nuestros encuentros del mecanizado, creamos una atmósfera donde intercambiar conocimientos y contactos en toda España. Los premios ASPROMEC reconocen la labor de empresas y entidades vinculadas con el sector desde empresas tractoras a centros tecnológicos y de formación, pasando por los mecanizadores de vanguardia. Para conocernos mejor visita nuestra página web y a través de ella la de nuestros miembros. Si eres mecanizador, inscríbete gratis en nuestra plataforma.